Sobre las tesis sobre la historia de Walter Benjamin Las tesis sobre el concepto de historia de 1940 de Walter Benjamin constituye uno de los textos filosóficos y políticos más importantes del siglo XX. Con respecto al pensamiento revolucionario, es tal vez el documento más significativo luego de las tesis sobre Feberbach, de Marx. Texto enigmático, civilino, alusivo sin más, libre en su hermetismo, constelado de imágenes, alegorías e iluminaciones que, tan inocente como parece, está sembrado de extrañas paradojas y atravesado por intuiciones fulgurantes. La filosofía de la historia de Benjamin abreva en tres fuentes muy diferentes, el romanticismo alemán, el mesianismo judío y el marxismo. No se trata de una combinación o síntesis ecléctica de esas tres perspectivas, aparentemente incompatibles, sino de la invención, a partir de ellas, de una nueva concepción profundamente original. Sus llamadas tesis son en realidad aforismos, pequeñas frases que requieren de un conocimiento previo de diversas temáticas, inmersos en los límites hermenéuticos. Benjamin no fue un filósofo sistemático, sino fragmentario, embelezado y confiado en sus conocimientos. En este apartado, comenzaremos con las primeras tesis que consideramos de importancia. La primera tesis reza de la siguiente manera. Conocemos la leyenda del automata capaz de responder, en una partida de ajedrez, a cada movimiento de su adversario y de asegurarse el triunfo. Un muñeco vestido de turco con una pipa en los labios está sentado frente al tablero de ajedrez, apoyado a su vez sobre una gran mesa. Un sistema de espejos genera la ilusión de que la mirada pueda atravesar esa mesa de lado a lado. En realidad, en su interior, está agazapado un enano jorobado, maestro del arte del ajedrez, que por medio de cordeles dirige la mano del muñeco. Podemos imaginar en filosofía una réplica de ese aparato. El muñeco, al que se llama materialismo histórico, ganará siempre. Puede desafiar intrépidamente a quien sea si toma su servicio a la teología, que hoy, como es sabido, pequeña y fea, y que, por lo demás, no debe dejarse ver por nadie. Lo interesante y a la vez polémico del texto de Benjamin es que deja muchas interrogantes iniciales con respecto a su relación con el materialismo histórico, que en ese entonces era esencialmente ateo en opinión de varios pensadores como Brecht. Combinarlo con la teología como si ésta fuera el motor que lo mueve. ¿Qué nos quiere decir Benjamin entonces? A los ojos del autor, el materialismo histórico se convierte en un método que percibe la historia como una especie de máquina que conduce, de manera automática, al triunfo del socialismo. Para ese materialismo mecánico, el desarrollo de las fuerzas productivas, el progreso económico y las leyes de la historia llevan necesariamente a la crisis final del capitalismo, en la victoria del proletariado. Aquí, ganar la partida tiene un doble sentido, interpretar correctamente a la historia, luchar contra la visión de la historia de los opresores o vencer al propio enemigo histórico, las clases dominantes, o en este caso, cerca de 1940, al fascismo. Por su parte, esta alegoría está inspirada en un cuento de Edgar Allan Poe, traducido por Baudelaire, que Benjamin conocía muy bien, el jugador de ajedrez de Maltzel. Se trata de un ajedrecista automata presentado en 1769, ante la corte de Viena por el varón Wolfgang van Kempelen, y que, luego de muchas peripecias, terminaría en los Estados Unidos, en una guía organizada por un inventor y empresario vienés, Johann Nepomuk Maltzel. Poe describe al automata como una figura vestida a la turca, en cuya mano sostiene una pipa, y que, si fuera una máquina, debería ganar siempre las partidas de ajedrez. En Benjamin, el de Poe se convierte en la teología, es decir, el espíritu mesiánico, sin el cual el materialismo histórico no puede ganar la partida, ni la revolución triunfa. Aquí lo misterioso de la primera tesis es entender la razón que tiene Benjamin para tomar la representación de un automata a la turca, y a un enano jorobado. Lo que los autores como Michael Lowey comentan, por ejemplo, es que muy probablemente usó este cuento de Poe, el automata del ajedrez, para ejemplificar a un personaje histórico de Tarso, que fue un prominente teólogo, y que hoy, dicha ciudad de Asia Menor se encuentra en Turquía. Hablamos de Pablo de Tarso, uno de los teólogos judíos más importantes de la historia. Gracias a él, el mesianismo judío pudo ser conocido, y la forma en que impregnó a diversas culturas occidentales tiene sus vestigios hasta hoy día. Según algunas voces cercanas a Pablo de Tarso en su época, se dice que era de nariz prominente, bajo de estatura y esencialmente poco agraciado, rasgos mencionados en los hechos de Pablo y Tecla, un escrito apócrifo del siglo II d.C. Por otra parte, hay otra referencia de Pablo de Tarso en la tesis que veremos más adelante. Para Benjamin, la idea de una redención mesiánica era necesaria tenerla como metáfora para comprender el triunfo de la revolución. Esto no es de extrañar, mismo Marx cita alegorías a San Jerónimo o usa términos como transubstanciación en el desarrollo del capital. No por nada tampoco, Duce le hace un análisis al respecto de esas cuestiones en su libro Las metáforas teológicas de Marx, que muy posiblemente será abordado luego en este canal. Para Benjamin, la teología no debe tener solo una función contemplativa, sino un instrumento al servicio de los oprimidos. Recordemos que cuando Marx hablaba sobre la religión, en su mal contextualizada frase de la religión es el opio de los pueblos, no lo dice en un sentido ateo propiamente, como la intencionalidad de desaparecer a la religión. Su crítica está situada en la historia y se remite en específico al protestantismo alemán que estaba coludido con el poder del Estado y de la burguesía y que, como ésta, proclamaba que las recompensas de nuestras buenas obras estaban en el cielo y no aquí, en la tierra. Esto convertía a la religión en una forma instrumental ideologizada que manipulaba para mal a las clases oprimidas. De hecho, si hablamos del mesianismo de Pablo, nos remontaríamos a una época de la historia en donde los creyentes de Jesús, el Cristo, no eran personas del Estado, eran personajes marciales marginales perseguidas por el Imperio Romano, llevadas incluso al Coliseo para morir en las fauces de los leones. Es decir, religión y Estado estaban separados y el libro del Apocalipsis, bajo una guía de lectura estricta propia de una buena exégesis, nos da la idea de ser una grave protesta contra el Imperio que, convirtiéndose en esa bestia imparable, vislumbra el nacimiento de un falso profeta que será exterminado por las fuerzas del bien, por el Mesías que traerá justicia a los oprimidos. Uno de los aspectos curiosos de esta tesis, que además es crucial para la comprensión integral de esta obra, nos dice que la teología no debe dejar de verse por nadie. Benjamin no tendría que esconder a la teología, puesto que en ningún momento la niega o está peleado con ella, incluso parece reivindicarla para algunos usos y explicaciones. Mejor dicho, parece que esta pequeña sentencia es un consejo a sus lectores, utilicen a la teología, pero no la muestren. O bien, como el texto no estaba destinado a la publicación, no era necesario ocultar al enano jorobado de las miradas del público. La tesis 2 de Benjamin va de la siguiente forma. A las peculiaridades más notorias del espíritu humano, dice el Otze, pertenece junto a tanto egoísmo, en lo particular una falta de envidia general de todo presente respecto de su futuro. Esta reflexión apunta hacia el hecho de que la imagen de felicidad que cultivamos se encuentre teñida por completo por el tiempo al que el curso de nuestra propia existencia nos ha confinado. Una felicidad capaz de despertar en vida a nosotros solo hay en el aire que hemos respirado junto con otros humanos a los que hubiéramos podido dirigirnos junto con las mujeres que se nos hubiesen podido entregar. Con otras palabras, en la idea que nos hacemos de la felicidad late inseparablemente la de la redención. Lo mismo sucede con la idea del pasado, de la que la historia hace asunto suyo. El pasado lleva un índice oculto que no deja de remitirlo a la redención. ¿Acaso nos roza a nosotros también una ráfaga del aire que envolvía a los de antes? ¿Acaso en las voces a las que prestamos oído no resuena el eco de otras voces que dejaron de sonar? ¿Acaso las mujeres a las que hoy cortejamos no tienen hermanas que ellas ya no llegaron a conocer? Si es así, un secreto compromiso de encuentro está entonces vigente entre las generaciones del pasado y la nuestra. Es decir, éramos esperados sobre la tierra. También a nosotros entonces, como a toda generación, nos ha sido conferida una débil fuerza mesiánica a la cual el pasado tiene derecho de dirigir sus reclamos. Reclamos que no se satisfacen fácilmente, como bien lo sabe el materialista histórico. El filósofo alemán Hermann Lodze, pensador algo olvidado por la historia, pertenece a una corriente metafísica idealista cercana al monadismo leibniziano. Su obra Microcosmos expone una filosofía ética y religiosa de la historia teñida de melancolía que atrajo la atención de Benjamin a fines de la década de 1930. La reacción mesiánica y revolucionaria es una misión que nos asignan las generaciones pasadas. No hay mesías enviado del cielo, nosotros mismos somos el mesías y cada generación posee una parte del poder mesiánico que debe esforzarse por ejercer. La hipótesis herética desde el orden hegemónico de vista del judaísmo ortodoxo de una fuerza mesiánica atribuida a los seres humanos también está presente en otros pensadores judíos de Europa Central como Martin Buber. Para el jasidismo, según Buber, Dios no quiere la redención sin la participación de los seres humanos, se ha concedido a las generaciones humanas una fuerza cooperadora y una fuerza mesiánica activa, pero mientras que para Buber se trata de una fuerza auxiliar que nos permite colaborar con Dios en la obra de redención, en Benjamin esa dualidad parece suprimida. Dios está ausente y la misión mesiánica corresponde en su totalidad a las generaciones humanas. El único mesías posible es colectivo, la humanidad misma, y con mayor precisión, la humanidad oprimida. No se trata de esperar al mesías o calcular el día de su llegada como hacen los cabalistas y otros místicos judíos consagrados a la megamatría, sino de actuar colectivamente. La redención es una autorredención, cuyo equivalente porfano podemos encontrar en Marx, los hombres harán su propia historia y la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos. Sin embargo, lo que distinga a Benjamin de Marx no es solo la dimensión teológica, sino también la importancia de la exigencia que viene del pasado. No habrá redención para la generación presente si ésta hace poco caso de esa reivindicación de las víctimas de la historia. ¿Por qué es débil esa fuerza mesiánica? Como sugirió Giorgio Agamem en El tiempo que resta al que se le dedicará un análisis propio en otra ocasión, podríamos ver la referencia de un pasaje del Evangelio Paulino en 1 Corintios 2.12 de 9 al 10. Para el Mesías la fuerza se realiza en la debilidad, en la traducción de Lutero. Para Benjamin los débiles son los muertos del pasado que no han sido escuchados. Lo mesiánico es la redención y es verdadera fuerza porque es la facultad para una reivindicación. Como el conjunto del documento de la tesis 2 se orienta a su vez hacia el pasado, la historia y la rememoración y al presente la acción redentora. La tesis 9 que es la más conocida de todas versas y hay un cuadro de Klee que se titula Angelus Novus en el se representa un ángel que parece como si estuviese a punto de alejarse de algo en lo que fija su mirada. Los ojos como platos, la boca muy abierta, las alas totalmente extendidas. Este debe ser el aspecto del ángel de la historia. Ha vuelto el rostro hacia el pasado, allí donde nosotros vemos un encadenamiento de hechos, él ve una única catástrofe que acumula incesantemente una ruina tras otra, arrojándolas a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer tanta destrucción, pero desde el paraíso sopla una tempestad que se ha enredado en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Esta tempestad lo empuja hacia el futuro, al que le da la espalda mientras que los montones de ruinas van creciendo ante él hasta llegar al cielo. Esa tempestad es lo que nosotros llamamos progreso. Este es, con certeza, una de las tesis más conocidas de Benjamin, citado, interpretado y utilizado en incontables oportunidades y en contextos más diversos. Se esconde una de las mayores detracciones hacia el pensamiento de Hegel. Sin duda alguna, este pequeño fragmento encontró un sitio en la imaginación intelectual de nuestra época, ya que está ligada a una noción de crisis de la cultura moderna. Fuera de lo evidente, también tiene una dimensión profética. Su advertencia trágica parece anunciar Auschwitz e Hiroshima, dos de las más grandes catástrofes de la historia humana, las dos ruinas más vergonzosas, las cuales fueron la acumulación que trepa hasta el cielo. Cuando hablamos de progreso, ¿qué viene en nuestra mente? La idea de una historia en la que, conforme el tiempo avanza, mejora. Esta es una idea que proviene directamente de Hegel. Señalada en su filosofía de la historia por medio de su razón dialéctica, se encuentra el progreso. Con parquedad podemos decir que en Hegel cada idea se va viendo cara a cara una a otra formando un avance imparable e implacable de la historia. Tesis contra antítesis. Hegel decía que la antítesis, aunque fuese algo catastrófico, es parte de ese proceso todavía inacabado que no alcanzamos a percibir porque siempre habrá una tesis positiva que se enfrentará a esta, generando una síntesis. Si por decir algo la tesis es la democracia y la antítesis es el fascismo o nazismo, esto eventualmente provocará una situación positiva que será un mundo mejor después de esta guerra de poderes. Lo que Benjamin trata de alertarnos contra la idea de Hegel de su historia progresiva, imparable al absoluto, usando una alegoría bastante imaginativa, es que no siempre la historia avanza hacia el progreso, no todo cambio es positivo por necesidad, sino que se debe analizar bajo categorías específicas. Teodoro Adorno escribió un libro llamado Dialéctica Negativa, donde justo hablando del sentido dialéctico con Hegel, en donde describe lo dicho por el autor de la tesis, pero con una noción mucho más sistemática, mientras que, junto a Horkheimer en su libro Dialéctica de la Ilustración, se hace una crítica a esta fascinación que se tenía en la época ilustrada, donde la razón, la libertad y la ciencia generarían una mejora en la humanidad, lo cual no sucedió, porque en la propia Europa fue donde surgió la Segunda Guerra Mundial. Hablar de Benjamin es hablar de la historia, de la filosofía en sí misma, como su amigo Gershom Cholem mencionó, fue un materialista místico, en su libro En los nombres secretos de Walter Benjamin, menciona que fue un filósofo desde todas las perspectivas posibles, como un estilo de vida, como un apego trascendente a la verdad, contra toda la opresión y el dolor que sus ojos, entristecidos y sin salida, veían a través de la ventana de la historia. Era un metafísico, el caso puro del metafísico, nos dice, con cariño, Cholem. Sin duda, la teoría crítica no sería lo que es hoy, o al menos lo que fue, sin Benjamin, sin sus anteojos empañados por la bondad que todo metafísico guarda con celo en su corazón encendido y paciente. Benjamin puso el freno de la historia para que, lejos de esa actitud ensordecedora y pretensiosa del progreso aplastante viendo hacia enfrente, podamos ver a los caídos, podamos levantar sus voces, voces que han ocultado un pedazo de su alma. Dejar que los muertos hablen. Si este video te gustó, dale manita arriba, suscríbete y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Si quieren más análisis con respecto a otras tesis sobre el autor, pueden hacérnoslo saber en la caja de comentarios. Comunidad Curiosa, un abrazo desde La Tinta Invisible. Hasta la próxima. La Tinta Invisible